No, pues si, pues si no suena, se latina Y luego no has jugado Y luego se nota ¡Gracias! 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 ¡No pensé que fueras a llegar, cabrón! ¡No te logramos! ¡Está bien la colocaste, chingón! ¡Ahora fui la corrija! ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a ver No. Para el otro. No. Mucha cabrón. Sí, gracias. Cuatro, dos. Ahi, casi. Casi, eh. Sentí que sí va a entrar. Pero, almost, se refio, se refio. No. Hasta aquí. con tantito que se caiga pero se había hecho muy feo sin codos de cagada eh, pero cayó que lástima mi hermano pero estuvo chingona y pues la intenté meter nada más si cruzadita pero no, no, lo que pasa es que me dio más de tirar porque ya te iba ganando o sea, si la caí cruzada pero nunca me imaginé caír si me estáis vivo no, 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 no no, 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 no